Ay, 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 te voy Lolita Ya sé que tiene dolores, porque no escucha mi ruego Pasada en tiempos errores, cree que mi amor es un juego Porque mucho daño le hizo, alguien a quien tanto quiso Fundada en esos temores, hoy nada serio quiere dolores Para amante de ocasión, dolores yo no te quiero Yo aspiro a tu corazón, y es por ello que te espero Dolores cuando decidas, en mi cariño confiar Las decepciones sufridas, con mi amor te haré olvidar ¡Ay, qué lindo! ¡Qué llores! ¡Nené! ¡Renita! Para amante de ocasión, dolores yo no te quiero Yo aspiro a tu corazón, y es por ello que te espero Dolores cuando decidas, en mi cariño confiar Las decepciones sufridas, con mi amor te haré olvidar